Algunos segmentos de la sociedad habían expresado es que si abríamos las escuelas para las clases presenciales tendríamos un impacto negativo. Esto desde luego lo tomamos en cuenta y hemos estado monitoreando estrechamente en combinación con la secretaria Delfina Gómez Álvarez y su equipo lo que ocurre a niñas, niños y adolescentes, en particular en los recintos educativos. No se ha mostrado ninguna señal de que la apertura de las escuelas resulta en un repunte de la epidemia. Lo que vemos en esta gráfica que hemos presentado ya en otras ocasiones es que para el segmento de edad de 5 a 17 años también tenemos una tendencia de reducción de la epidemia y no se ha incrementado el número de casos más allá de lo esperado. Esto va reduciendo y solamente el 10 por ciento de los casos generales ocurren en esta edad. Cabe destacar que prácticamente la totalidad de estos casos han sido casos leves, sin mayor consecuencia, dado que en esta población afortunadamente el riesgo de COVID grave es muy, muy, muy bajo. La siguiente, por favor.